La Cobra Sánchez La Cobra Sánchez Oye, ¿y cómo? Cali, ¿qué tal? Bien, bien Nuevas enseñanzas Sí, pues lo que más me hacía falta, ¿no? Mejores parres, mejor atención Manopleo, me siento bien, me siento contento Oye, ¿ya cuánto tiempo preparándote para esta peli? ¿Contra quién vas? Ya, ahora sí que nunca dejé de entrenar Estuve entrenando nada más que Pues no había posibilidad de pelear en la promotora que estaba Pues se apagó todo, tú sabes que se paró todo Pero bendito Dios, ya estamos de regreso Me siento bien, ya llevo como tres meses negociando Estuve ayudando a Ricardo Bañuelos al campeón nacional Y pues ya, este, primero Dios, ya estamos listos ¿En qué peso vas? ¿En Welter todavía? En Welter, igual en Welter me siento, este Bien para Welter y pues Se hablaba de subir a Super Welter Pero no, no, yo me quiero quedar en Welter ¿No te cuesta trabajo? No me cuesta trabajo, no, me siento bien Tengo, este, tres libras arriba ahorita Estoy súper bien ¿Tu rival tienes y cómo lo miras? Eh, me han platicado que es un rival muy duro, muy fuerte Va para el frente, va al choque Pero pues, me he preparado bien Y siento que vamos a dar una buena pelea a los dos, ¿no? Va a ser una pelea, este, explosiva Y vamos a dar la noche ese día ¿Seguirías buscando el knockout como en todas tus peleas? ¿O trabajar un poco más? No, 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 yo no busco el knockout Este, el knockout llega solo, no hay que trabajar Y se da bien, si no, pues Pero de que vamos a ganar, vamos a ganar ¿Cómo te siente esta nueva empresa de Aarón? Pues me han tratado bien, fíjate Me han tratado súper bien Me siento contento, me siento, este, bien Me hemos parreado súper bien con toda la gente de Silva Boxing Y pues me han tratado bien, es lo más importante, ¿no? Que me sienta cómodo, me sienta bien Y pues, me siento cómodo ¿Qué has aprendido de nuevo, digamos Desde tu última pelea a la fecha? Eh, la última pelea a la fecha me he sentido más rápido He aprendido más rápido Me he sentido mucho mejor Es que me he sentido más, más sueltecito El poder de puño sigue siendo tu arma Sí, pues sigue siendo mi arma Es pego duro, siempre, siempre he pegado duro, ¿no? Este, pero Siento que ahorita he estado pegando un poquito mejor Dari, pues te agradezco mucho tus palabras para Boxing Local Informa Gracias a ustedes por apoyarme a mi familia A todos y saludos No se pierdan mi pelea Hola, les saluda su amiga Carla Pulido Y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube De Boxeo de Knockout Informa No olviden suscribirse aquí Les mando muchísimos besos y buena vida Les mando suscribirse aquí Gracias por ver el video.